¿Qué es la visita de la Presidenta de Chile a México? Bueno, es una visita importante. México y Chile siempre han estado hermanados en tiempos y en momentos difíciles. Los chilenos nos han ayudado y nosotros hemos sido hospitalarios con ellos. Esta visita representa una oportunidad más de reafirmar el hermanamiento entre ambos países. ¿Y Chile podría ser un referente para México en la política y en la economía? Yo creo que Chile nos puede enseñar muchas cosas en materia de orden, de seguridad y también de intercambio comercial. México también puede aportar muchas cosas al país sudamericano. Pero lo más importante es que en la agenda de ambos países esté darle una importancia destacada a este vínculo entre ambos países. Muchas gracias. Senador, el domingo se renueva la elección nacional de su partido. ¿Debemos esperar un proceso que termine en los tribunales, que se judicialice por una de las partes? Nosotros esperamos que no, que existan los canales conducentes para que cualquier duda que pueda surgir de un proceso apasionante, vibrante, como es la elección de un dirigente nacional, tenga esos espacios para dirimir diferencias. Entonces, apostamos a que no se judicialice el proceso, sino que por el contrario, lleguemos a una conclusión feliz de arribar a una nueva circunstancia a través de un dirigente nuevo en acción nacional, que venga a retomar los compromisos de cara a los procesos electorales que están en puerta. Yo creo que los panistas tendrán los elementos suficientes para definir con quién van. Ya se han mostrado. Como coordinador de los senadores del PAN, hemos adquirido el compromiso de no hacer ningún pronunciamiento de carácter público para que los militantes en total libertad y no influenciados por alguna opinión de quien sea dirigente de alguna de las áreas del partido pueda influir. Pero sí estoy convencido que cualquiera que sea la decisión traerá como consecuencia una renovación, una regeneración de las circunstancias actuales que vive Acción Nacional, con una auténtica rebelión y participación de los militantes para fortalecer a la institución. Sin lugar a dudas, todos han estado acudiendo, los candidatos a los diferentes estados, han estado participando en una campaña corta de acercamiento con la militancia y lo más importante es que las trayectorias de ambos dan un conocimiento previo y amplio a la militancia de quiénes son, cómo son y cuál es su visión sobre Acción Nacional. ¿Piden al gobierno un plan de recuperación económica tomando en cuenta las condiciones en las que se encuentra la economía nacional? Así debe de ser. Nosotros lo hemos subrayado desde el inicio. Hay un manejo zigzagueante en la economía nacional y eso obliga a hacer un replanteamiento en varios sectores. Revisar la política económica del gobierno es urgente sin descuidar que hay factores externos que pueden influir en el sistema de convivencia interna. No debe de ser pretexto para que la habilidad de los funcionarios mexicanos mantengan la herramienta básica que requiere todo el país para su desarrollo y esa es la estabilidad. Gracias.